Rihanna tiene nuevo single What Now y ha sacado un videoclip con una estética muy distinta a la que nos tiene acostumbrados. En este quinto single de su álbum Anapologetic, la cantante de Barbados aparece muy atormentada y retorciéndose en una habitación en la que está sola. Una estética muy oscura en la que volvemos a ver a una Rihanna muy reflexiva y tratando de interpretar una canción que es muy personal. Y es que What Now es más que su voz. Esta canción está compuesta por ella misma en colaboración con Olivia White, Parker Ailey y Nathan Cassells. Muy lejos de lo que nos tiene acostumbrados últimamente Rihanna con distintos escándalos, parece que afronta una etapa más madura en esta ocasión, en la que se plantea qué será de su vida a partir de ahora y no logra encontrar el sentido de las cosas. Este año no ha aprovechado noviembre para presentar su nuevo disco, sino que sigue sacando singles de su nuevo trabajo. Este es el séptimo álbum de estudio de Rihanna lanzado justo hace un año con el que ha conseguido vender más de 2.800.000 copias. ¡Gracias!